Se viene la gran movida, desde los barrios se debe vivir Las ollas van retumbando, con los pinceles y el banderín Son los cumpas que tienen más aguante, mucho coraje, mucha pasión Luchando, cantando, conquistando derechos, estamos cambiando La educación Vayamos, todos cantando, uniendo fuerzas por una educación popular Luchamos, por los derechos, hay que sentir, pensar, actuar Pa' transformar la realidad, la realidad